8 y cuarto, Miguel. Bueno, ayer a la tarde se realizó aquí en Capital la segunda reunión convocada por la Federación Económica de Corrientes por el tema de la Autovía 14. Estuvieron todos, la verdad que estuvieron todos y vale la pena rescatar esto. Legisladores de todos los colores, empresarios de Corrientes, de Misiones, la verdad que se empieza a instalar con fuerza este objetivo de lograr la cuestión de la Autovía. De los legisladores nacionales, a excepción de Vara y Jeter, que en el caso de Vara estaba... Ayer hubo reuniones por el tema del presupuesto, que hoy arranca el debate a las 12. Jeter también justificó su ausencia en la participación en esas reuniones. Después del peronismo, Borda, Sáenz, Romero, estuvieron vía online. De los senadores presenciales estuvo Vicky, virtual estuvo la senadora Valenzuela, Luisa Gobernador de la provincia, también estuvo conectada de manera virtual. El único ausente fue Camau, ausente sin aviso, respecto de este tema. Bueno, al finalizar la reunión nosotros hablábamos con el senador nacional, Eduardo Vicky, un poco haciendo un balance, una síntesis de lo que pasó. Vicky, bueno, acompañando esta iniciativa de la Federación Económica de Corrientes, sobre la posibilidad de autovía en la ruta 14, desde Libres hasta la provincia de Mishal. Una excelente iniciativa, tiene que ver con una reunión previa que se hizo en Santo Tomé. Los primeros interesados fueron los intendentes de la región, y este es un segundo paso, teniendo en cuenta que se estaba discutiendo justamente el presupuesto a nivel nacional. Me parece que esta posibilidad de juntarse el sector privado con el sector público de todos los colores políticos, obedece también a una idea de hacer algún tipo de planteo como una política de Estado, la necesidad de la ruta 14, que desde ya sabemos lo que significa para el Mercosur, pero fundamentalmente poner en pasos concretos cuáles son las acciones que hay que llevar adelante. Por eso en algún momento planteaba la necesidad de algo urgente a corto plazo, que tiene que ver con el arreglo e incluso el ensanchamiento de las banquinas como rutas asfaltadas. Una segunda etapa que tiene que ver con los proyectos ejecutivos para que en algún momento se pueda financiar la obra con cualquier tipo de financiamiento, que tiene que ser seguramente internacional, porque son obras de mucha envergadura. Usted mencionó el costo que tiene simplemente el presupuesto ejecutivo, y uno por el momento piensa, ¿será alcanzable la posibilidad de poder financiar una mega obra de este tipo? Y a la vez traza un paralelismo con el logro que está obteniendo Norte Grande de poder incorporar ciertos proyectos dentro del presupuesto. Bueno, mira, son 305 kilómetros, de los cuales para hacer el proyecto ejecutivo son 7 millones por kilómetro, y lo que vimos o lo que se leyó hoy, yo en realidad creo que es una expresión de deseo, como ya fue el plan Norte Grande y demás. Yo creo que me parece a mí que ahí hay como una expresión de deseo para dejarnos contentos al Norte Grande, pero en concreto no hay nada. Ojalá que esto sí sea un avance para que en los próximos años ese plan estratégico del Norte Grande como corredor bioceánico esté plasmado en proyectos ejecutivos como el de la Autovía 14 o como el de la Ruta 12 o como el puente de Goya Reconquista que son fundamentales para ese corredor bioceánico, túnel de Agua Negra en San Juan y otro tipo de proyectos que permitan unir el Océano Pacífico del Atlántico. Bueno, cuando estén las obras puestas en valor y salgamos a buscar financiamiento, yo voy a creer mucho más en el presupuesto para el Norte Grande. 19 minutos ahí de las 8 de la mañana. Una de las voces, la verdad que ayer terminó bastante tarde y queríamos tener alguna de las voces también hoy a la mañana. Hay otras personas a las que entrevistamos también que por ahí vamos compartiendo en el transcurso de los días. ¿Tienen fechas para una próxima reunión? No todavía, pero todos coincidieron en ir tras la inclusión. Por lo menos si se logra en estos tironeos que están habiendo ahora con el tema del presupuesto incluir la posibilidad de presupuestar ahí como se llama lo que se hace antes de hacer la obra. Ayúdame, Gustavo. Estudio prefactibilidad. Prefactibilidad, todas esas cuestiones. Bueno, eso es lo que de mínima quieren que se presupueste, que entre dentro del presupuesto como para dar un primer paso en esto. O sea, obras inmediatas ya de las necesarias y empezar a presupuestar el proyecto ejecutivo. Presupuestar el proyecto ejecutivo que ahí dice, Vichy dio un valor de lo que sale poder hacer el proyecto ejecutivo de casi 350 kilómetros de autovía. De todas maneras en el presupuesto están incluidas una serie de refacciones a la ruta. Anoche hablé justamente a la primera persona que busqué, pero es mucho más extensa la nota de esa Daniel Flores de Vialidad para que me dé el detalle de qué es. Porque la semana pasada dijeron, se incluyó las obras en el presupuesto. ¿Qué es lo que se incluyó? Bueno, y eso es lo que más o menos describe ahí Dani Flores respecto, efectivamente, el asfaltado de las banquinas, el ensanchamiento, en otro tramo es malla crema, el puente. Pero nada de eso suple a la necesidad de tener. Ayer tiraron algunos números y creo que el más alarmante es que con la puesta en funcionamiento, por ejemplo, del mega cerradero, lo que hoy ya circula por ruta 14 se va a incrementar un 30%. No sé, si ahora ya no da basto, imagínate. Si ahora, y ahí pienso en Viralloro. 1.800 vehículos van a necesitar por día de materia prima para su consumo industrial. O sea, 1.800 camiones. Camiones. Simplemente para el mega cerradero. Bueno, Pablo Miguel del ET7 Noticias Punto. ¿Cómo estamos?